Hay tantos nombres para llamar a los niños en Centroamérica. En Honduras me dijeron que cipota no se podía decir en España. Cipote, chihuín, guirro, chiquitos le dicen en Costa Rica, patojo en Guatemala, bichos en Salvador. Bueno, esta canción se llama Cipota de Barrio. Y es una memoria de una niña de mi barrio que era como la generala del barrio, era como la que decidía todos los juegos, ¿verdad? Ahora vamos a jugar tal cosa, ¿verdad? Y todos nosotros la seguíamos. Entonces, esta es la historia de esta niña, una memoria de mi infancia. Cipota de Barrio. ¿Es que en español es una mujer tan... ¿Recordar? Chihuina de Barrio, mocosa descansa, jugando a rayo en la... Bajando pa' llamas, gritando tonteras después de la escuela. Chihuina atraviesa, patoja de mi alma, salida y melón. Semilla de patria, la pájara pinta en su verde limón. Reina de la lluvia, dueña de los charcos, si te da la gana. Y mamá de muñecas, amiga de pájaros, zapas y ranas. Chihuina atraviesa, patoja de mi alma, sandía y melón. Semilla de patria, la pájara pinta en su verde limón. Y no te cansas de tú, dale, que dale feliz. Tanto que en rayo, en repostería no existen mejores pasteles de tierra. Subida en un mango, haciendo la tarea, manchando el vestido. O haciendo mandados, que a medio camino mandas al olvido. Sin gota de barrio, bocosa descansa, jugando a rayo en la... Y bajando a guayabas, gritando tonteras después de la escuela. Sin gota de barrio, 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 sin gota de